... Bien, y ahí estamos volviendo de una nueva tanda comercial. Han pasado 14 minutos de la hora 21 en este informativo local. Estamos, como lo habíamos prometido, antes de dar paso a la tanda con invitados. El día de hoy estamos con Beatriz Villani, ella es candidata a primer concejal por la lista de Un País, y el concejal en ejercicio, Abel Blencio. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? Bien. Bien, Beatriz, específicamente hoy has venido a informarnos acerca de obras que tienen que ver con educación. Sí, exactamente. Obras que han sido gestionadas por Sandra y por su equipo, obras que son muy necesarias para Monte, que algunas ya las podemos ver, que ya se han iniciado, y otras que, bueno, están en proceso de licitación o distintos pasos que tienen todos estos programas. Tenemos el jardín maternal del barrio Coppola, que si lo han podido recorrer, está bastante avanzado, está junto ahí a donde está el playón del barrio Coppola. Ese jardín tiene un presupuesto de 10 millones de pesos y está en construcción. Después tenemos el jardín del barrio Salinas, que ese hubo algún problema con el terreno, se acuerda, no sé si te acordás, bueno, el terreno fue tomado, eso está todo en manos de la justicia, se encontró otro terreno, no se designó otro terreno, bueno, y ahí se empiezan las obras. El jueves, creo, de esta semana ya se empieza a hacer la limpieza del terreno y se pone el obrador, así que en poco tiempo vamos a ver la obra avanzada. Después, ya hoy arrancaron con la obra de la escuela primaria 5 y secundaria 2, que es la que está frente al jardín 906 en el barrio Unidad. Bueno, esas también fueron gestionadas y en un momento se paró la licitación, se perdió, Sandra volvió a pedirla, volvió a gestionarla y salieron. Afortunadamente, hoy la empresa ya está instalada y ya comienza la obra. Eso tiene un presupuesto de 35 millones, la misma empresa hace las dos escuelas. Después hay un proyecto de la escuela técnica, la escuela técnica tiene toda una remodelación de lo que es la parte sanitaria y toda la parte del frente, que es la parte más vieja de la escuela. Bueno, ahí se reconvierten los espacios en espacios para optimizar todos esos recursos y se hacen de nuevo los sanitarios, que son bastante viejos también. Eso es un presupuesto de 9 millones de pesos. Yo después te voy a decir la suma para que vayamos sacando cuentas. También se está gestionando en la escuela secundaria 5, que es la que funciona en la escuela 7. Ahí hay una primaria, que es la 7 de turno tarde, y a la mañana hay una secundaria en el mismo espacio. Bueno, también se gestionó ahí desde el equipo de Sandra, con su equipo, con Jorge y Alejo, presentaron los proyectos, y ahí eso está también para salir, se está gestionando. Y lo mismo que la escuela del Ciasgo. En la escuela del Ciasgo hay un anexo de la secundaria 4, que es la que funciona, la escuela 1 arriba. Esa escuela funciona, tiene la verdad que muy poco espacio. Los docentes, los alumnos, los directivos hacen malabares para estar ahí, porque obviamente eso no fue preparado para una escuela secundaria. Bueno, obviamente Sandra se interesó por el tema y mandó a la gente de obras públicas, y bueno, comenzaron la gestión, eso también está pedido. Después, si bien no es directamente educación, no es escuela, pero también está lo de la cancha de hockey, que tanto los chicos lo anhelan, lo hablo con conocimiento de causa, porque tengo una hija que juega al hockey. Esa cancha cuesta más de 2 millones de pesos, y eso es financiado por el Ministerio de Educación en Nación, es Ministerio de Educación y Deportes, están juntos los ministerios. Y bueno, después está preadjudicado un playón en el barrio Juan Pablo II, que también eso es de un millón de pesos. Alrededor, las obras estas suman alrededor de 70 millones de pesos que van a quedar en nuestro distrito, obviamente. También, desde el Consejo Escolar, hemos hablado en más de una oportunidad con Sandra y con el equipo de la necesidad de una escuela secundaria. En Monte, al día de hoy, cuando estas obras estén terminadas, la capacidad para los alumnos estaría cubierta. El tema es la escuela secundaria. Las escuelas secundarias están colapsadas de chicos. Ya no hay lugar, viene gente nueva a Monte, aparecen, es un derrotero, pobre gente, van a una escuela, a otra. Sobre todo los primeros años, que es cuando son más numerosos, los primeros, segundo y terceros, estando Claudia Chenique en el distrito de jefa distrital, se había hecho un proyecto de hacer una escuela de primero, segundo y terceros, nada más. Porque después, lamentablemente, que eso también tenemos que replantearnos desde educación, los cursos se van desgranando, decimos nosotros. ¿Qué pasa? Los chicos repiten, abandonan, se van a otra propuesta que por ahí les sirve como puede ser un FINES o un COA, según la edad que tengan, pero el primero y segundo y tercero siempre están llenos de chicos. Y las escuelas no tienen más capacidad edilicia, lamentablemente. Por la escuela secundaria 1, todos la conocemos, no tiene más donde hacer un salón. Si bien ahora está la directora intentando hacer en un espacio unos salones, pero ya no dan para más. Entonces la idea es estar atentos a cuando salga un proyecto desde Nación para la ejecución de escuelas secundarias, estar alerta para poder pedirlo. Porque eso sería necesario y eso estaría buenísimo para poder dar respuesta a toda esta gente. No es que queden chicos afuera, porque tanto los inspectores como los directores deben dar seguridad de que los chicos estén dentro de la escuela. Los chicos se los ubica en algún momento. Pero quizás viven en el centro y no tienen lugar acá y terminan yendo a Abbott o a la secundaria de la escuela 7, la secundaria 5, cuando podrían tener una escuela más cercana. Eso es algo que lo tenemos previsto, por lo menos por ahora. En lo que se refiere a primaria y jardines, estamos bien. El Jardín 909 que empezó tarde por cuestiones administrativas que escapan al consejo, al municipio o a la inspección, sino porque tenía que cumplir todo el expediente, todo un derrotero dentro de la dirección general de escuelas. Ya está, digamos, la gente se está acercando. Empezó tarde y entonces los padres es muy difícil sacar al chico de la escuela o del jardín, sobre todo los chiquitos, para ponerlos en un nuevo jardín. Vamos a ver qué pasa porque hoy también nos estamos enterando en estos días que todas las autoridades de la dirección general de escuelas han cambiado porque se han ido de candidatos. Así que eso yo creo personalmente que va a atrasar un poco algunas cosas que venían aceitándose y eso se me ocurre a mí que va a tardar un poco ahora en volver a tomar movimiento todo esto, porque son autoridades nuevas las que vienen, el director de consejos escolares, los directores de gestión territorial, el mismo director general de escuelas se fue porque van de candidatos, algunos y otros, el finoquiaro que es director general de escuelas se va a Nación, pusieron otro, no dudo de su capacidad, pero hay que manejar todo esto que es toda esta provincia, con todas estas escuelas, con todos estos alumnos, con todas las necesidades. Igualmente te repito, en Monte estamos bien, nos faltaría y lo vamos a gestionar, porque yo sé que Sandra está comprometida con esto, una escuela secundaria para darle el broche final. Y quizás también una ampliación del Instituto Superior que sigue creciendo porque cada vez se hace más difícil a los chicos poder viajar, a estudiar, a La Plata o a Buenos Aires, y el Instituto está ofreciendo muchas carreras, hay una propuesta muy tentadora, entonces afortunadamente los chicos que quieren estudiar tienen algo para, digamos, dónde poder desarrollarse, y también está quedando chico el Instituto. Bueno, en esos dos proyectos estamos, en la ampliación del Instituto, que de hecho se está ampliando, pero se está ampliando con el Fondo de Financiamiento Educativo, se está diciendo un salón, un Zoom hermoso, pero le sigue faltando espacio. Y en una escuela secundaria, como te digo, que en cualquier momento, ojalá tengamos la noticia y que la podemos lograr. Tengo entendido que en la escuela secundaria número uno, Crucero General Belgrano, sobre el Zoom se están realizando nuevos salones. Claro, viste que sobre el Zoom había como un... En un momento fue como un entrepiso, después lo cerraron, está la escalinata ahí. Si uno entra al Zoom es lo que le queda atrás, lo que da sobre la calle Belgrano. Bueno, ahí Silvia y la comisión... Silvia digo por qué, porque hay... Todas las escuelas este año recibieron 100.000 pesos desde el Ministerio de Educación de la Nación, a través de la Fundación Conciencia, por gestión de Sandra, que habló con el viceministro para que llegara a Montesa Plata. No todos los distritos la tienen, eso tenemos que ser claros también. Y las directoras la tenían que usar en reparaciones edilicias. Bueno, algunas la han usado maravillosamente bien, otras por ahí no se ve la plata, porque como yo digo, si vos ponés una membrana en un techo, esa plata no la ves. Bueno, Silvia tiene una muy buena comisión, la cooperadora, la comisión civil que tiene, decidieron usar parte de ese dinero para hacer ahí salones, porque en realidad no tienen salones. Y si no terminás sacrificando después la sala de audio, la sala de informática o la biblioteca y convirtiéndola en salón. Y es crecer, pero en desmedro de algo. La biblioteca es la biblioteca, está bueno que funcione como biblioteca y no como salón. Obviamente que hay escuelas que en algún momento la necesitan y tienen que hacerlo, pero lo mejor sería que cada escuela tuviera los salones que necesita. Y algo que te quería decir y que no quiero dejarlo pasar. El edificio de la escuela 5 y la secundaria 2 van a quedar vacíos cuando estas obras se terminen. Yo del Consejo Escolar me voy en diciembre y yo, como les digo, a los que quedan, ojalá pueda verlo en algún momento reflejado. La idea siempre fue que el SEC, el Centro de Educación Complementaria, que está sobre la colectora, al lado de Horacio García, digo yo para que se ubiquen. 9 de julio, ¿verdad? Exacto, 9 de julio. Ese SEC es una casa de familia y no puede crecer porque no tiene espacio edilicio. Entonces la idea es que el SEC pase a funcionar en alguno de los espacios que quedan desocupados, porque ahí queda todo lo que es secundaria, todo lo que era el Jardín Viejo 906, que hoy lo está usando secundaria y le viene bárbaro, porque también es una escuela que ha crecido mucho, y todo lo que es la escuela 5, ahí hay muchos espacios. Entonces estaría bueno, los que quedan en el Consejo Escolar, yo dejo mi legado, como les digo, pudieran pasar el SEC ahí y ya estaríamos usando una escuela con forma de escuela donde se puede crecer y también se dejaría de pagar un alquiler, ahí se está pagando un alquiler en ese edificio. Beatriz, tanto la obra del Jardín Maternal del Cópola como las escuelas, por ejemplo, la secundaria y la primaria en el barrio Unidad Nacional, reflejan un gran crecimiento en cuanto a habitantes en lo que es la periferia del pueblo, el pueblo se ha ido expandiendo hacia su periferia, ¿verdad? Mucho, y por eso desde el municipio, con Sandra siempre lo hablamos, Sandra lo recalca siempre, en sacar el municipio a los barrios, porque en realidad hay más gente en los barrios que en el centro hoy en día, cualquiera que haya hecho el censo, yo me acuerdo que hicimos el último censo, en una manzana tenía el doble de gente que algún conocido mío que había hecho una manzana del centro, la gente está en los alrededores y ahí lo ves en las escuelas, las escuelas crecen todo el tiempo y hay mucho movimiento de chicos que cambian de escuela y hay que darle respuesta a los padres, obviamente, lo que pasa es que a veces no tenemos lugar, por eso con una escuela secundaria, que es lo que hoy estaría faltando, lo tendríamos solucionado, después las escuelas están cubiertas y hay vacantes en las escuelas, pero bueno, esa es una idea que ya todos la sabemos y en donde salga estaremos sobre ello. Bien, concejal Blencio, sabemos que el avance de la tecnología es avasallante, ¿no es cierto? Pero para dar, digamos, prioridad a que todas las conexiones, todos los implementos tecnológicos funcionen bien, hay que hacer una obra importante, ¿no? Y en eso se refleja la fibra óptica, ¿no es cierto? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Martín. Buenas noches. Claramente es una obra de ingeniería civil lo de la fibra óptica. En realidad estamos, hoy se ha visto por la calle Italia, en la intersección de Italia, hoy y si el clima acompaña se va a ver de acá unos 20, 25 días, operarios trabajando con cables, lo que estamos haciendo es comenzar una tercera etapa de modernización del Estado municipal en general, pero en este caso enfocamos fuertemente la visión en la prevención ciudadana a través del monitoreo. La intendenta lo había anunciado en la apertura de las sesiones del consejo cuando recién arrancaba el año lectivo del poder legislativo. Nosotros lo que estamos haciendo acá es una inversión fuerte a través de una gestión que había realizado la intendente en el año 2016 de un fondo de seguridad con el Ministro de Seguridad de la provincia. Déjame volver un cachito para atrás del año 2016 y refrescar un poco la memoria de la ciudadanía. Nosotros en febrero nos estábamos acercando con la intendenta acompañándola a la ciudad de Branson a buscar la primer patrulla gestionada para los parajes rurales, ahí empieza todo lo que es la gestión de la intendente en seguridad. Y desde ese día nosotros ya teníamos fuerte convicción en invertir en la seguridad ciudadana, en la prevención. Teníamos claramente los proyectos, cómo llevarlos adelante, así que solo faltaban dineros de fondos que la intendenta, gracias a Dios, pudo tramitarlos ante la provincia. Y en base a ese fondo de seguridad que está llegando ya a su terminación con esta nueva etapa que es la tercera, que es de 1.400.000 pesos, estamos dándole esta innovación al centro de monitoreo que va a abarcar alrededor de 7 kilómetros de fibra óptica, que es un troncal que se va a hacer por única vez con una fibra que contiene 24 pelos, para los que entienden un poco del tema, con este troncal que va a trazar una T en el pueblo, porque va a arrancar desde la avenida San Martín hasta Eva Perón, ahí entramos por Irgoyen hasta la avenida Los Pescadores, y lo vamos a cruzar por Calle Italia, desde Bromotología, los que conocen el puesto municipal que está ahí, hasta Eva Perón y Costanera, subiendo al club de pesca. Nosotros ahí tenemos la T virtualmente, te la describo, y nosotros lo que hacemos es llegar hasta Almirante Brown, con otra tecnología de una fibra que se llama Drop, que es más liviana, de 4 pelos, y ahí ya pasamos a la colectora, nos vamos a Almirante Brown, llegamos a Roquigaray, y hacemos el anillo por la colectora hasta Italia, pegamos toda la vuelta. Ahí lo que estamos haciendo es tener medio pueblo, medio casco urbano anillado. Nosotros, a partir de esa fibra, esa inversión que se hace, nosotros vamos a tener disponibilidad para reconectar todo lo que es las cámaras que hoy tenemos por aire, pasarlas a fibra para tener un 80% de imagen más segura, más nítida, por la inclemencia del tiempo, sabemos que los enlaces a veces decaen. Y junto a esta ingeniería de obra civil, que tal vez el cable lo vean a los operarios, la ciudadanía ve a los operarios, pero después el cable, si uno no mira para arriba, no se ve más, van alrededor de 20 cámaras más, que tomó la fuerte decisión la Intendenta de incorporar 20 cámaras más, sumada a las 28 cámaras que ya había tomado la decisión la Intendenta en el 2016 de poner. O sea, en estos 18 mesas de gestión vamos a poner a disposición de la ciudadanía, a través de la prevención ciudadana, 48 cámaras propias. De la gestión de Sandra en lo que va de su periodo de gobierno. Esto de las 20 cámaras nuevas que estamos por poner, hay dos que van a ser lectoras de patente. La ubicación de las cámaras obviamente la va a decidir la fuerza policial con la Intendenta. Pero lo que sí tenemos contemplado es cubrir, por ejemplo, los establecimientos educativos que no están hoy por hoy vigilados, en lo que es la prevención. Tenemos contemplado la costanera en la parte de la nocturnidad, sabemos que la desconcentración de los boliches también están sin cubrir. Así que en base a lo que ha pedido la Intendenta, hemos trabajado en este proyecto y vamos camino a poder innovar el centro de monitoreo también adentro, con tres terminales más, que va a implicar tres operarios más, más pantallas de 50 pulgadas, como se conocen las pantallas LED. Es una innovación que realmente va a venir bien para la ciudadanía. Estamos en un promedio, cuando logremos terminar esta hora, que va a llevar un mes o dos meses, seguramente los medios estarán invitados. Monte va a tener alrededor de 93 cámaras. Te doy un panorama, porque lo sé, porque he ido a los centros de monitoreo de Cañuelas y sé el conocimiento de la ciudad de Lobos y están por debajo de este número. Hoy nosotros estamos a nivel zonal con un monitoreo de prevención ciudadana alto. Bueno, esto es un proyecto que siempre estuvo en carpeta y ahora lo estamos ejecutando, claramente al ser gobierno lo llevamos a cabo. Es lo que ni más ni menos se hablaba en campaña. La proyección de un centro de monitoreo moderno, futuro y con fuerte inversión, a través de lo que hace el vecino también en pagar su contribución en el impuesto de seguridad cuando está el ítem de seguridad, no hace otra cosa que el municipio devolver el ingreso de los contribuyentes en obras, en este caso en prevención. Tal cual. Hablábamos la semana pasada junto a la Intendenta Municipal acerca de la nueva luminaria LED y que, bueno, incluso esta semana he tenido oportunidad de ver unas imágenes aéreas donde se percibe perfectamente el contraste de la luz amarilla con la nueva luminaria LED y tenemos entendido que para la Cámara, para el centro de monitoreo, es muy importante para la visualización de las mismas esta nueva luminaria. Sí, Martín, es verdad lo que decí, lo manifestó la Intendenta la semana pasada cuando estaba entrevistándose con vos. Cambió mucho la Avenida San Martín, es el primer cambio que se nota. Estamos viendo por ahí las imágenes con los videos, ya las vamos a traer para que lo vea la ciudadanía, a tal punto que, te soy sincero porque lo he visto y lo tenemos que mostrar a la comunidad, esta semana pasada que ha estado lloviendo toda la semana, el reflejo de la luz del semáforo con la nueva luminaria se ve en la calzada. Ahí estamos viendo imágenes. Es algo que eso era insólito de verse con la otra luminaria. No solo la luminaria va a ayudar a recepcionar bien la imagen, sino que en la Avenida San Martín ya en la segunda etapa que habíamos hecho de trabajos el año pasado, ya habíamos conectado cámaras a la fibra, porque ya, si bien ahora estamos haciendo 7 kilómetros de fibra, ya desde que se asumió el 10 de diciembre del 2015, al día de la fecha hay 10 kilómetros de fibra interna tirada por las ascencias del centro, sumado a las delegaciones de Videla y Berra, que ya están preparadas con la fibra, porque esos trabajos ya están hechos, se hicieron el año pasado, porque por ahí mucha gente, cuando se vienen las elecciones uno piensa, esto es un pensamiento que tengo yo y lo que siento es que hacen siempre todo a último momento. En lo que es seguridad, se viene trabajando desde el 10 de diciembre del 2015. ¿Por qué te digo esto Martín? Porque en febrero cuando fuimos a buscar las patrullas, por eso te hacía referencia a las patrullas, ya en marzo estábamos ejecutando 28 cámaras, y en mayo estábamos en Videla Adorna del año 2016, haciendo cableazos de fibra óptica, llevando internet, telefonía a los establecimientos educativos, a los parajes, perdón, al destacamiento policial, obviamente conexiones libre de internet para los chicos. O sea, es un trabajo que viene de larga data, de todos estos 18 meses continuos de trabajo y de ir viendo qué es lo que se puede ir proyectando a medida que pasa el tiempo. Nada está hecho al azar, siempre hubo un proyecto. La Intendente anunció lo de la tercera etapa en las sesiones de abril, hoy recién, después del tramitería administrativo, de las licitaciones privadas, del concurso de precios, se puede ejecutar hoy. Yo te lo digo para que la ciudadanía entienda que a veces hay procesos administrativos que no se ven que llevan tiempo. Y que de mi parte estamos convencidos de que los trabajos bien hechos son los que se proyectan y por eso a veces se tarda un poco, pero nada de lo que hacemos es al azar. Siempre está enfocado a lo que la Intendenta pide y a lo que la ciudadanía requiere también. Bien, Beatriz, tenemos aquí a su lado a un concejal en ejercicio. ¿Cuáles serían sus expectativas de llegar a imponerse a nivel local la lista de un país ingresando al Honorable Consejo Deliberante? Mirá, yo en un primer momento debo decir que desde que estoy en el Consejo Escolar mi relación con Sandra y con todo el equipo es continuo porque hay muchos momentos en que nos cruzamos con determinadas situaciones, desde una necesidad de una escuela que por ahí desde el Consejo no podemos resolverla, yo recurro al municipio y sé que tengo la respuesta, o a cosas más simples como fue, te digo, por ejemplo, la organización para llevar a los chicos al simulador que hay frente a la escuela 1, que la municipalidad dispuso de cierta cantidad de entradas, nosotros hicimos todo el movimiento para que los chicos pudieran venir, hubo que pedir el transporte, bueno, ese, digamos, esa ida y vuelta estuvo siempre. Entonces cuando me proponen o me convocan, sinceramente no dudé para nada, no sabían qué lugar iba a ir, siempre lo aclaro, por eso no dudé para nada, quizás que si hubiera sabido lo hubiera pensado un rato, pero no por eso, no por ellos, sino por mí. No dudé para nada porque confío totalmente en Sandra, en su honestidad, en su transparencia, en su gestión, sé cómo hace las cosas porque estoy, voy a la municipalidad, en Sandra y en su equipo, porque yo digo, no es solamente Sandra, Sandra también tuvo la lucidez de poder elegir un equipo que responde, porque a veces no siempre eso es fácil, de conseguir gente que te siga y Sandra propone y sale a pedir y el resto del equipo de obras públicas, de desarrollo, de cultura, están dándole respuesta a lo que, como decía Abel, a lo que la gente requiere, a lo que Sandra propone. Y vuelvo a ponerte en claro esto, lo de la honestidad con que se trabaja, cómo se piensa en la gente, la transparencia con que se trabaja, eso que te decía Abel de los plazos administrativos, también pasa en el consejo escolar, las compras requieren licitaciones, tiene que estar publicado cierta cantidad de días, no es voy y compro a cualquiera al primero que se me cruza, hay plazos legales y eso lo veo, lo veo, entonces de ninguna manera podía decir que no iba a participar, después me sorprendí cuando me dijeron que iba a estar primera, pero también me siento muy honrada porque quiere decir que he hecho bastante bien las cosas para estar en el lugar que estoy, obviamente que no lo hago yo sola, siempre hay gente que te acompaña, dentro del consejo escolar también hay un equipo de trabajo, no soy María Beatriz Villani, yo sola la que decido y hago. Y yo veo que así se trabaja en el municipio, bueno, y fue tentador. Como digo siempre, algunos están en la política porque les gusta y otros estamos porque nos gusta y porque la hemos heredado, yo sinceramente la he heredado y me apasiona. Entonces, si bien ya podría estar en mi casa, también sé que puedo hacer bastante más y acá estoy, firme, acompañando a Sandra y a toda la gente que está en la lista conmigo y a todo el equipo que está hoy trabajando con Sandra. Bien, nosotros debemos dar paso a una nueva tanda comercial, a la vuelta de la misma les agradecemos por supuesto por su visita, imaginamos que no va a ser la primera del año seguramente. A la vuelta de la misma tenemos más invitados, no se mueva de la pantalla de Monte TV, volvemos en unos minutos nada más.